¿Qué es lo que se ha hecho en estos años? Primero en el hospital, después la propia REC y después ir más allá de REC, utilizar datos del CBT del Sistema Nacional de Salud y resolver preguntas del propio ministerio, por ejemplo para todo el nivel nacional de salud, pero empezamos por el principio. Empezamos como, vamos a hacer un breve repaso de lo que es usar REC, hay usar, perdón, la cantidad de costes en el hospital, perdón. Empezamos, nosotros tenemos costes en el mar desde el año 93, por lo tanto, utilizábamos, sacábamos menús enteros del host, los bajábamos, los arreglábamos y los volvíamos a meter en una herramienta de costes. Hemos utilizado tres herramientas distintas, ahora estamos con GESCOT, pero hemos utilizado varias herramientas, el modelo aguanta que tú vayas cambiando de herramienta. La herramienta no lo es todo. Hemos pasado de buscar los datos en el host a tenerlos en el Business Intelligence. Nosotros tenemos una solución de Business Intelligence como hay miles en el mercado y esta solución de Business Intelligence alimenta una herramienta, GESCOT en este caso de Inetum, que es una herramienta específica, especializada en hacer costes. Por lo tanto, la información que tenemos para reporting, para análisis, también la utilizamos como herramienta base para alimentar la herramienta de costes. Una vez hemos llegado a los costes, hemos hecho el coste matricial que se hablaba, hemos hecho las imputaciones, hemos llegado a coste por actividad, por prestación, la hemos juntado a episodio o no, o la hemos vuelto tal cual, que en ese caso el tal cual significa 7 millones de registros con coste para un solo año y un hospital y medio, dos hospitales generales, con 8 ya sería una burrada más grande, pero simplemente esto, por lo tanto, los costes es un paso, es como una maquinita específica para terminar un proceso que has iniciado ordenando bien la información, la asistencial, la de recursos, etc. Pasa por la herramienta de costes y vuelve a la herramienta de BI porque, ¿qué querías? Información, ¿qué tenías de entrada? Datos e información, pero le faltaba una parte de esa información, que era el coste de esa actividad. Cuando has conseguido el coste, lo vuelves a tu banco de datos general, a tu data leica, a lo que sea, y lo sigues analizando de la misma forma que habías analizado el resto de la información, con un valor añadido que es el coste. En nuestro caso, evidentemente, esto va ligado a dirección de control de gestión, que de alguna forma equilibra, digamos, entre la parte de soporte, de COFIN, y la parte asistencial. ¿Qué pasa cuando tienes los costes de todo el hospital? Que no es de todo el hospital. En nuestro caso, es un grupo hospitalario multicéntrico y multifunción, con salud mental, con escuelas de formación profesional, de enfermería, facultades de medicina. Por lo tanto, tenemos el coste de agudos, seguro. Tenemos el coste de soporte sanitario, también, pero el resto falta. Por lo tanto, una organización compleja, que lo nuestro no es muy grande, pero es muy compleja. Tiene 15 empresas distintas. Cuando haces coste, haces coste del negocio. ¿Y de qué negocio conocemos más? Asistencial. Ya cuando vamos a la parte de docencia, pues ya es otro negocio. Que tenemos actividad, sí, pero que nosotros hacemos el análisis de la parte asistencial. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando no tenemos costes? Y ahora vamos a ver varios ejemplos. Empezamos nosotros del mar con una cosa tan básica como una unidad estandarizada que te permita analizar la actividad global de todo el hospital en una cifra concreta. La unidad estandarizada de valoración. Que es la UME, los que son del sistema central de balances lo conocen, es la UME, pero hecha no con costes o parámetros externos, sino propios. El coste interno de la contabilidad analítica. Por lo tanto, cuando ponderamos actividades, la ponderamos en función de nuestro coste interno. Y por lo tanto, al cierre de mes, al día siguiente, ya tenemos unidades estandarizadas para saber cómo ha evolucionado en general un servicio o una línea de actividad, etc. Cuando reducimos 746.000 episodios con un total de 200 millones en 2019, por ejemplo, a una unidad estandarizada de valoración que nos permite ponderar toda esa actividad. Es algo muy básico. Es algo muy básico porque tenemos costes. De cada uno de los episodios hemos podido hacer esta sistematización. La ponderación cambia cada vez que cerramos con tema analítica, pero la actividad cambia cada día. Y esto te lo va manteniendo al día. Esto lo tenemos en cuadro de mando, lo tenemos analizable por todo lo que queráis. Y podemos ir viendo cambios en la evolución que son muy básicos. Pero si tienes la información de costes, claro, si no, no son tan básicos. Ya te estás inventando cosas. Aquí no. Aquí cada vez que cierras con tema analítica, esto se reevalúa y se vuelve a ponderar de nuevo. Otro ejemplo, y en este caso nos vamos a Bellviche, nos vamos a Lix, el coste de un GRD. El total de casos, el total de coste, el coste medio, el coste medio de las diferentes líneas de coste. Y, por lo tanto, el desglose del coste medio por GRD. Pero no solo eso, detrás de este coste medio final, de este vector final, están todas las prestaciones. Por lo tanto, puedes desglosar ese episodio en todas sus prestaciones, con su coste y con su peso. Por lo tanto, tienes un análisis de todo el GRD a nivel de prestación. Más allá, ellos tienen un universo para hacer benchmarking interno. Ya quisiéramos algunos poder hacerlo, pero ellos tienen ocho valores para ir comparando. Comparan por hospital, por tipo de coste. Vamos al clinic. El clinic presenta su información de costes por GRD. Mil ejemplos más cada uno, pero esto es para hacer un poco aquello, una visión de lo que se puede hacer a nivel de hospital una vez tienes costes. Los costes del GRD, datos generales, de entrada el coste total y el coste directo. Ese que no pasa por ninguna imputación, ese que va directo de farmacia a paciente, de laboratorio a paciente, de radiología a paciente, son estas columnas de aquí, de banco de sangre, de prótesis, etc. O bien, los mismos GRDs y el coste total, pero en hospitalización, por los distintos conceptos, vectores de hospitalización y en área quirúrgica. O bien, la comparación de costes por GRD a nivel temporal. En este caso, hay varias formas de comparar. Y a veces te interesa también comparar en el tiempo cómo va evolucionando ese coste. Y luego, los cuadros de mando, los ejemplos que me pasaron eran inmensos, pero yo recorté un trocito para pegarlo aquí para que lo vieseis. Pero eso son herramientas de BI, reporting puro, aplicado a información que tienes. Primero, lo importante es tenerla, luego utilizarla, claro. Vale, por lo tanto, un hospital que tiene su actividad básica en CMVD y tiene su herramienta de benchmarking de casuística. Eso lo tenemos todos, nuestros servicios de casuística que nos dicen si las distancias son correctas, si no son correctas, los reingresos, etc. De la misma forma, puedes tener lo mismo, añadiendole los vectores de coste y comparándolo con REC. Por lo tanto, tenemos una agencia, una empresa, un servicio que te da información de benchmark a nivel de casuística y otro que te da casuística a nivel de costes. Entonces, nosotros ya lo tenemos integrado en nuestro cuadro de mando y de la misma forma que para un grupo de GRDs, en este caso es un general, nos dice todos los indicadores de case mix y todos los KPIs, te está diciendo lo mismo para costes, con dos comparativos, dos empresas o dos iniciativas que te dan esa comparación, una cobra y la otra no, de momento. Y por lo tanto, aquí puedes ver el coste ajustado por casuística si lo tienes mejor o peor que la norma y lo puedes filtrar por categoría mayor diagnóstica, por GRD, por severidad, no severidad, outlier, no outlier. Lo podemos hacer todos, una vez tengas el coste, lo cargues a REC y te cargues la información de REC para volver a compararla. Pero aquí ya necesitábamos que REC existiera, que varios hospitales hubiéramos comparado el coste y lo hubiéramos puesto en una única base de datos. Volvemos a REC, lo que es REC, bueno ahora creo que he apretado algo que no tocaba. REC nace en 2009 de un proyecto europeo, un proyecto europeo en el que piden al hospital del mar que participe en un grupo de iniciativas o de organizaciones europeas para comparar costes a nivel europeo, por GRD. Y cuando llegamos ahí vemos que nosotros vamos con hospital y el resto van como países. Y que voy a comparar yo, y empezamos a comparar, ¿cómo? Llamando a los diferentes hospitales de España que tenían coste en ese momento y pedirles lo que nos pedían desde Europa. El coste de la hernia, porfa, y íbamos llamando a cada hospital para que me pasara su coste de la hernia. Y así empezamos. Una vez, lo hicimos cuatro o cinco veces, dijimos, bueno, esto lo podríamos hacer un poco mejor, ¿no? Ya compartimos todos los costes y sacamos ya el coste de la hernia, el coste del infarto, el coste del parto, lo que se comparaba. El secreto, no nos pusimos de acuerdo en los GRDs, porque cada país de Europa tenía el suyo. O sea que el problema ya no eran los costes, ya de base eran los GRDs. Pero en tema costes, bueno, cada país tenía su iniciativa privada con 300 hospitales, su iniciativa gubernamental con 400, todos los hospitales de muchos países, Finlandia, Suecia, tenían sus agencias de case mix con costes por paciente. Y claro, de ahí salió la idea, ¿y en España por qué no? Pues en España, ¿por qué no? Porque no existía. Y por lo tanto, lo único que conseguí fue ayuda de estas competitivas gubernamentales para crear REC. El ministerio, en base a un FIS de costes y no calidad, nos financió unos años más, y a partir de ahí pasamos de la investigación al desarrollo. Y en el desarrollo, hasta este momento, REC está haciendo los costes y pesos del Sistema Nacional de Salud, para el ministerio anualmente, la central de balances ayuda a que REC siga financiando parte y el Consorcio de Salud y Social de Cataluña también tiene una aportación menor, pero sí, una aportación para su mantenimiento. REC se mantiene gracias a estas aportaciones, básicamente. ¿Y qué REC, en el fondo? Son variables de CMBD, simplificadas, no están todas, ahora me arrepiento, pero en ese momento pensé que ya era mucho lo que hacíamos y ahora queda corto, pero bueno, son las variables de 9 diagnósticos, 8 procedimientos, que esto es poco ahora ya. Los vectores de coste, deberíamos hablar un rato de vectores de coste, porque es lo que comparas y cómo estandarizas lo que es, es importante, porque es al final lo que pones sobre la mesa. Yo tengo esto, pero es que yo tengo lo mismo, pero agrupado distinto, pues ya lo hemos pifiado, ya solo podemos comparar el coste total. Por lo tanto, es importante discutir lo que es el vector. En REC, Manuel, en Mallorca creo, discutiendo si el vector de costes, poníamos el del coste médico, médico en quirófano o no, e inventándonos servicios médicos porque vosotros lo teníais de una forma, un poco diferente, pero a partir de ahí empezamos a discutir, a buscar acuerdos y generamos esta partida de vectores de salida en el cual no estaba el coste de urgencias, de las urgencias ingresadas. No estaba y por lo tanto iba donde la gente le daba la gana, porque la directriz era que el coste de la parte de urgencias, de un ingreso urgente, se sumara al coste global del alta. Esto es criterio REC. Pero lo que pasa es que podría ir en otros costes, en resto de costes, o otros lo ponían en coste de planta. Al final llegamos a la conclusión de que era mejor crear un vector nuevo de costes para que estuviera ahí. Y añadimos en la última, para los que no se han enterado todavía, y carguen en REC, de 20 en adelante, la necesidad o voluntad, como mínimo, de cargar estos parámetros, que ya no son costes, pero son los que sabemos que nos permiten, nos permiten validar cosas tan básicas para ver si el coste diacrítico, el coste diacrítico, el coste minuto, tienen algún sentido, tienen más sentido o menos. Son variables más ya de auditoría interna de si hay cosas que necesitamos ya empezar a ponerle un poco el cascabel al gato, porque todo vale hasta que también es cuestión de ya empezar a validar cosas. Porque con el número de hospitales, cuando eran 15 es una cosa, cuando son 30 y tantos ya es otra, y queremos de alguna forma poder hacerlo. Bueno, es final de registro, si así están vacíos no pasa nada, simplemente tienen que estar. Y esto REC en cuanto a carga de registros, de altas. Empezamos los primeros años con 200 y pico mil, 7, 9, 10 hospitales. Arrancamos el crecimiento en 2015. Varios hospitales de otras comunidades autónomas, pero sobre todo en Cataluña, y 17 y 18 con la entrada del Ix, ya damos el salto definitivo, y estábamos cargando 600 y pico mil altas año, cuando no estaba, por ejemplo, todavía Murcia, en esos cálculos, y que 8 hospitales más, o sea que estábamos cerca de los 800, 900 mil altas anuales, cuando llegó el COVID. Con lo cual, se sufrió un poco, se bajó, pero cargaron todavía 18 hospitales y medio millón de altas anuales, que yo pensaba que no servían para nada. Pero las hemos usado, y en el Congreso vamos a presentar dos comunicaciones, que luego veremos algún resultado, que son divertidas, aún con la dificultad de ha sido calcular costes con el COVID. Si antes veíamos un pastel y decíamos, no todo lo que son costes del hospital lo calculamos, ahora decimos, lo que calculamos en el hospital no todo lo cargamos a REC, solo cargamos a REC, la hospitalización, la CMA y una parte de las urgencias, porque el hospital de día y el ambulatorio todavía no lo cargamos, pero ya no es que no tengamos el coste, es que REC, cuando la diseñamos, la diseñamos para, básicamente, hospitalización CMA y poco más. ¿Por qué? Porque estaba bastante orientada a tener un producto que comparar, por lo tanto, estábamos hablando de comparar GRDs, básicamente. Y, como no está este producto para ambulatorio, para visitas, no tenemos, tampoco, no acaba siendo de mucha utilidad, parece ser, o me parece ser a mí, tener un montón de registros de visitas, que más o menos sabes el coste medio de una primera, de una sucesiva, y no sabes mucho más, porque tampoco tienes más parámetros de valoración. Y por eso, pero bueno, pero en todo caso, si no lo tengo por aquí, estaríamos en el 75% cargando del coste de un hospital, de actividad asistencial en REC, y el reto sería llegar al 100%, pero no sé si vamos a correr mucho o no. Yo creo que es más, casi más importante ir a salud mental y atención intermedia, primero, antes de acabar con la parte ambulatoria del hospital, pero eso es un camino, son nuevas fronteras que tenemos que abordar. Ahora me centro un poco en REC, la parte catalana, ¿por qué? Porque los datos que voy a dar ahora, son básicamente un análisis que hicimos en 17. Aquí estamos nosotros, por nuestra nueva imagen corporativa, que conste, ya que nos dedicamos a cambiar de imagen corporativa, aquí la tenéis. El resto de hospitales que empezamos, REC empezó con estos cuatro hospitales, básicamente, San Pau, Clínic, Palamós, nosotros. Luego siguieron Altai, San Juan de Déu y San Salón, y a partir de ahí vino el X, que multiplicó por dos nuestra presencia, y aquí estamos esperando, digamos, que acaben de entrar, que acaben de tener información, Parc Sanitario y Mutual de Terrassa, están muy, muy, muy cerca. Con todo esto, evidentemente, lo que es tan cerca, en ese momento, no habían cargado todavía, evidentemente, teníamos cosas tan, yo no he hecho nada, pero eso se ha animado solo, pero bueno, es igual, la mitad de las altas son médicas, pero el coste médico, eso representa un 26%, o sea, el impacto de la actividad quirúrgica ingresada, es muy grande, en una base de datos de costes, no tiene nada que ver, y esto ya lo vimos, ya se veía en 2017, y ha ido empeorando, digamos, haciendo más intensivo año tras año, una alta quirúrgica ingresada, se va a los 8.000 euros, mientras que una alta médica ingresada, no pasa de los 3.000, ahí le añades la CMA, con mil y pico, 1.300 de media, y ves que el peso de intensivo, de coste de la actividad quirúrgica ingresada, es cada vez, y digo cada vez, porque consume, casi más coste de planta que una alta médica, consume todo el coste de bloque quirúrgico, y el tema prótesis, cada vez es más importante. ¿Y qué pasa cuando tenemos muchas variables de coste? Muchas, y muchos registros, que seguimos teniendo una variabilidad increíble. Esta es la distribución del coste, en un área de 1, de un 100%, eso es relativa, de la CMA, que esta sí es puntiaguda, esta sí se centra en una moda clara, y con una cola, aún así, muy grande, pero nada que ver con una alta ingresada, una alta ingresada, que es la hospitalización, la roja, básicamente es todo variabilidad en sí misma, no sabes dónde está la media, sabes si está la media, la mediana está kilómetros a la izquierda, la moda puede estar en cualquier parte, menos en la media, por lo tanto, es variabilidad 100%, y esto es muy difícil de trabajar después, cuando hablamos de coste medio, es como no hablar de nada, porque donde está la media, no hay casos, normalmente, está el coste medio, pero no están los casos que tienen ese coste medio, porque el coste medio no existe, es un cálculo, habrá la mediana, que ahí sí hay los casos que tienen la mitad del coste, y estará la moda, que es el segmento que tiene más coste, pero la media en sí, no te está diciendo demasiado, un ejemplo de lo que vimos, que se veía ya entonces, aquí tienes los casos, la estancia, el coste medio, y el peso, lo conservimos para la norma catalana, en ese momento, y este es uno de ellos, es la clenotomía, severidad 1, 800 casos, severidad 2, 600, 3, 200, 4, 100, 116, el coste, el coste de la severidad 4 del mismo GRD, es 4 veces, 4 veces en la severidad 1, antes se me pedía esta mañana, para, para, cómo vemos la, complejidad, en costes, más fácil que esto, es la misma enfermedad, el mismo GRD, simplemente, cambia diagnósticos secundarios, de severidad, y el coste se dispara, de una forma exponencial, y, cualquier GRD, que hagas este diagnóstico, te pasa lo mismo, severidad 4, hay pocos casos, pero tienen un coste altísimo, dos hospitales, pueden hacer el mismo GRD basal, en N, pero, pero cambiando la distribución interna, el coste no tiene nada que ver, y eso es lo que suele suceder, perdona, entre hospitales de alta tecnología, y hospitales medianos, que hacen la misma N de GRD, pero no hacen la misma compleja, la misma severidad interna, y por lo tanto, el coste es muy distinto, y cuando dices, no, el coste del hospital grande, es mucho mayor, cuando hacen una razón ajustada, no es mayor, porque tratan mejor la complejidad, que el hospital mediano, y, y esto es muy importante de conocerlo, para usar esta información. Con REC, desde 2009, empezó, para, en 2020, ya en COVID, hicimos el segundo taller, creo que era de, gestión AES, del grupo de interés de gestión AES de AES, ya lo hicimos, cada uno en su casa, había pantalla, ya estábamos todos confinados, pero era información pre-COVID, y ahí lo que dijimos, es que, teníamos, en las altas de REC, el coste total, el coste medio, y los, perdón, y los ajustes, de la razón de coste, estandarizado, y veíamos que, año tras año, era mejor, la razón de coste era menor, mejor, que el año anterior, el coste esperado, era superior al observado del año, el esperado era el del año anterior, mi N actual, con el coste basal, del año anterior, la etiqueta de coste medio, del año anterior, y si encadenaba esto, iba encadenando estas razones, desde el inicio de la crisis, hasta 2017, había ganado 29 puntos REC, o sea, era capaz, de hacer lo mismo, que el año 2009, un 29% más barato, habíamos ganado en eficiencia, un 29%, eso no quiere decir, que la factura fuera mayor o peor, porque tú harías otro mix, pero una vez ajustabas, lo que habías hecho, al mix de los años anteriores, lo hacías mucho mejor, esta fue la respuesta, del sistema de salud español, a la crisis, y cuando, ¿cuál es el milagro? bueno, como decía algún brasileño que vino, y se lo expliqué, y me dijo en portugués, que lo entendí muy claro, pero no sabría repetirlo, mucha grasa había aquí, sí, sí, en 2007, 2008, había mucha grasa, sí, por lo tanto, fue un lifting, que llegó al hueso, como decían otros por aquí, pero 29 puntos, ¿por qué digo esto? porque, aún así, había GRDs que habían empeorado, y GRDs que habían mejorado mucho, tanto era médico como quirúrgico, pero el médico había mejorado más, que el quirúrgico, dependiendo del coste, había mejorado más, cuanto más alto era el coste del GRD, y los que ya eran, digamos, aquello, máquina de costes de fábrica, cataratas y tal, estos mejoraban menos, ya habían mejorado antes, y esta es la bajada de razón de coste, en función de cuanto más caro era el GRD, y básicamente tenía esta pendiente, cuanto más cara era el GRD, más había mejorado la relación de coste. ¿Y qué ha ocurrido con el COVID? Esto es primicia, es spoiler total de la comunicación del viernes de Pera, lo siento por Pera que no está aquí, pero que nos lo hemos comido todo en un año, hemos vuelto al uno en un solo año, ¿vale? El COVID ha hecho que la razón de coste estándar, del 18, 19 al 20, haya llegado prácticamente a 1, a 0,96, 97, ¿vale? Y aparte, y no, el culpa no es del medio millón de casos COVID, explica una cuarta parte, las tres cuartas partes lo explican el resto de altas no COVID, bajo la presión de la falta de productividad, del resto, ¿vale? Y el 21 no mejora demasiado, se queda ahí plano ahí, o sea que nos hemos dilapidado con la pandemia, 10 años de mejora continua de eficiencia, pero eso lo podemos ver porque tenemos una serie, con criterios bastante parecidos, y se puede llegar a conclusiones como esta rápidamente. Esto era REC, eran casos REC, ¿qué pasa si queremos extrapolar esto más allá? A CME de total, pasar de estas 600.000 altas anuales, a 4 millones y medio, 5 millones de altas de todo el sistema, el ministerio te dice, sí, me parece muy correcto lo que haces, pero tu muestra de casos, está sesgada, tú tienes Vallebrón, Baleviche, Clínic, San Pau, ahí metidos 12 de octubre, claro, tienes ahí los primos de zumo sol, pero me faltan los pequeños, y seguro que esto cambia, me tienes que decir que ocurre con todo el CMBD, ¿cómo lo hago? ¿cómo predigo el coste del resto de casos de los que no tengo coste? Rocío que está ahí, os lo explicaría mucho mejor, pero vamos a ir muy deprisa, tenéis que conformar con lo que expliqué yo. Vamos a aplicar Machine Learning a nuestra base de datos, la base de datos REC se convierte en un sparring de entrenamiento para luego predecir el coste del CMBD español, esta base de datos, que ya son 3 millones y medio, pero no es porque sean 3 millones y medio, porque cuando hemos acabado de cultivar los diagnósticos y procedimientos, se convierte en una base de datos de 900 columnas, con los diagnósticos principales y secundarios y procedimientos, por Clinical Classification Software, cada uno tiene una agrupación, tienes el coste de los datos REC y sabes que de normal no tiene nada, lo que os he dicho antes, que paramétrico va a ser que no lo es, o sea no hay una distribución, por lo tanto tenemos que jugar con otras herramientas. Eso es lo que teníamos que hacer, esos son los modelos que desde hace años estamos ajustando para el Ministerio, planta, radiología, quirófano, prótesis, farmacia, laboratorio, y ahora añadimos anatomía el último año, 1, 2, 3, no, 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 laboratorio, no, me estoy equivocando, era el laboratorio que no teníamos, cálculo de coste medio versus explicación del coste medio, ¿qué hay que decir con esto? Vamos a calcular un coste medio nuevo, para cada caso del CMBD español, no 1, 6, 6 vectores, necesitamos que este modelo de regresión tenga capacidad predictiva, mucha, lo único que nos interesa es que prediga bien, básicamente. Vamos a hacer un aprendizaje automático, supervisado, para que no nos sobreajuste, en el cual tenemos la base de datos con 900 columnas, y una de ellas es el coste, no, una no, para cada modelo, una es el coste. Y vamos a luego, con esa asociación de casos, vamos a conseguir asignarle un coste a la base de datos que no tiene coste. Lo hacemos con una técnica, una de las miles de técnicas, seguro, del Machine Learning, que es el Gradient Boosted Trees, que es simplemente hacer árboles de decisión a miles, a la vez, al mismo momento. Con lo cual, va abriendo según variables, va agrupando costes, en función de la edad, en función del sexo, en función del, tiene este diagnóstico, tiene aquel, y va creando cajitas, y crea muchas cajitas, pero de entrada lo crea tantas, y luego suma, va cambiando, va pasando de una rama a otra, en función del error interno de la agrupación. Agrupa, para un coste que de media es tanto, pero en sus casos internos, tiene un error respecto a esta medida de tanto, cuando suma los costes de todas las predicciones, dice, hay tanto error, voy a hacer un paso más, voy a abrir cajitas nuevas, voy a desagregar algunos de estos grupos, a ver si mejora la variabilidad, y va reduciendo el error, hasta que llega un punto, en que ya no es capaz de reducir más el error global, y ahí se queda, se queda con miles de agrupaciones, de miles de variables, con un coste, y cuando llega a este punto, tienes una herramienta, que cuando la aplicas, sobre tu base de datos, la que tiene costes, en algunos modelos, llega al 95% de precisión, en algunos como farmacia, en laboratorio, cuidadín que todavía patinamos un poco, pero en las que representan, el 90% del coste total, están por encima del 90% de capacidad de predicción, magia, no digo que sí, de momento es magia, porque es muy caja negra, lo que tenemos, estamos acostumbrando, los modelos de lineales generalizados, que ahí básicamente sabías, quién te explicaba mejor la variabilidad, pero la capacidad predictiva era bajísima, por lo tanto, base de datos observada, machine learning, entrenamiento, predicción, con la base de datos del CME de español, una vez tienes esto, lo que puedes llegar a tener, son estos 5 millones y medio, más o menos, altas, ingresadas, CMA, de hecho los 6 modelos, no son 6, son 8, porque son 6 para hospitalización, y 2 para CMA, CMA solamente tiene prótesis y bloque quirúrgico, no tiene nada más, pero son modelos aparte, están hechos aparte, y con eso, pues podemos de alguna forma, tener una información, que nos permite, por ejemplo, tener pesos, de los GRDs, old patient que toquen, los patient refiner que toquen, los APRs, en función del estado del arte, de la capacidad de entrenamiento, de la base de datos del último año, y así vamos, dándole al ministerio, actualizaciones de los pesos anualmente. En síntesis, una técnica específica, de Machine Learning, de una librería Microsoft abierta, montada con Python, este no es el actual, el modelo actual, que hemos utilizado, para calcular el coste del COVID, y que enviaremos a Madrid, si nos quiere, antes de vacaciones, esperemos, son cuatro años, y por lo tanto, son un millón doscientas, dos millones y pico de variables, hay de altas, que hemos hecho un modelo de cuatro años, un modelo de cuatro años, que no contiene la variable año, porque sobreajustaba demasiado, lo cual yo, aguardé de ahí, sí que, da para que preguntéis, pero os contestará Rocío, no yo, pero realmente, son modelos que no les gusta, que les des la respuesta, eso no lo quieren, porque luego fallan, requieren, que hacer sus agrupaciones, de base, antes nosotros, construíamos, el Ixhauser, de para comorbilidades, Chalsons, miles de parámetros, pre concebidos, construimos las variables, que poníamos en el modelo, de lineal generalizada, ahora no hacemos nada de eso, ahora le damos las variables crudas, sin ajustar nada, y el modelo, lo hace bastante mejor, que lo que lo hacíamos nosotros, tenemos un montón de cajitas, miles de cajitas, para cada tipo de coste, ligada a una asociación de variables, el ministerio, tiene una base de datos, anual, de todo el CNVD, con seis columnas de coste, con lo cual, si, cualquier consulta, que deba hacer, sobre el coste, de un diagnóstico, con unos procedimientos, con una edad, con un tipo de hospitales, con una distribución total, la tiene inmediatamente, el problema que tenemos, es este, que es poco analizable, internamente, saber, qué variable pesa más, ahí estamos, ahí estamos, y REC, que ha conseguido, durante este tiempo, tener esta vida, digamos, consolidar, esas series, hay hospitales, que han empezado más tarde, hospitales, que empezamos, desde el primer día, 36 hospitales, a nivel global, 17, en este momento, son catalanes, para que veáis, es, de alguna forma, es el grupo mayoritario, ya en este momento, el reconocimiento del ministerio, fue básico, para poder contratar con él, primero nos auditaron, y nos definieron, como base de datos, de especial interés, para el sistema nacional de salud, y qué es lo que hacemos, también, tenemos, metodología, para analizar costes, de no calidad, lo que pasa, sinceramente, desde el 17, que no lo hacemos, tenemos otras cosas, supongo, en la cabeza, y bueno, nos dedicamos, a lo que nos pidan, digamos, vamos de bolos, también, si nos piden, que les validemos, los premios, de Best Hospital Hour, pues lo hacemos, y hacemos lo mismo, cogemos la misma metodología, agrupamos el CMVD, de los datos del premio, y de ahí salen, salen unos rankings, y básicamente, sí, era esto, no sé si, alguien, quiere, profundizar, en el tema, Machine Learning, no es que entienda, que sea el momento, ni la hora, ni nada, pero, podemos, podemos, en todo caso, lo que, lo que sí que queda claro, es que, cuanta más n, menos Machine Learning, necesitas, menos magia, necesitas, más robusto, es la base, pero, también es verdad, que siempre, tendrás algo, que añadir, de modelo, para que te sirva, para estar seguro, de que no haya, no tienes sesgos, en la selección de casos, porque la base de datos, es voluntaria, cada uno, pone lo que, los años, que le va bien poner, los hospitales, los que les va bien cargar, o quieren cargar, con lo cual, siempre puede haber cosas, cuando tienes, estas criterios, pero lo aplicas, a todo un CMVD, global, tienes la ventaja, de que llegas, de alguna forma, a corregir, algunos de estos sesgos, yo creo, que era todo, lo que quería explicaros, no, estamos a, vamos muy bien, muy bien, que conste, que vamos también, que vamos a hacer una foto, en algún momento, tenemos que hacer una foto, aquí, o abajo, en la escalera, pero nos vamos a hacer una foto, que conste, pero ahora, pasamos ya, al último punto del día, que son los retos, que tenemos para el futuro, nos van a explicar, desde CatSalud, nos van a explicar, estos retos, entendidos, como modelo de coste, del sistema nacional de salud, pero evidentemente, pasan, no, no, ya puedes ir viniendo, yo voy haciendo tiempo, simplemente, pasan, porque nosotros, nos vayamos haciendo, más y más, robustos, con más y más hospitales, teniendo información, de costes, y entiendo, que este camino, que a muchas comunidades, ya han hecho, en paralelo, con la administración, nosotros tenemos, que poder hacerlo, en algún momento, con, en, digamos, acompasando el paso, con el, con el Ministerio de Autencia, sí, perdón, no sé si voltea, que te servíces, sí, pero voy a interacción, con volvís, lo metéis. Gracias. 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 Gracias.